Vivan adelante, no les puedo abrir, no vaya a ser un tunante. Vivan adelante, no sean inhumanos, denos caridad, que el Dios de los cielos se los premiará. Ya se puede venir y no molestar, porque si me enfado, no voy a fallar. El Señor aquí dice, damos Dios, venidos, desde Nazaret, yo soy carpintero, del nombre José. No me importa el nombre, déjenme dormir, pues yo ya les digo.